¡Hola amigos curiosos! Espero que estén pasando un excelente día. Productos que no son lo que dicen ser, parte 11. Nito Antes de hablar de los ingredientes de este producto, contaré un poco de su historia. El Nito, que durante muchos años se llamaba Negrito, fue creado por Bimbo en 1957. En aquellos tiempos, el racismo hacia la gente afroamericana no era mal visto. Basta con dar un vistazo a películas de Disney como Dumbo de 1941, donde hay una escena en la que un grupo de hombres de piel oscura sin rostro, están trabajando bajo la lluvia cantando alegremente que son peones felices. En esos tiempos, inexplicablemente, también las caricaturas como Bugs Bunny o Betty Boop presentaban a los afroamericanos con labios gruesos, un hueso en la cabeza y poco inteligentes. ¡Caramba chico, esto es una huella! Así que Bimbo, siguiendo esa línea de los estereotipos de la época, como dije antes, creó su pastelito llamado Negrito en 1957, y la mejor idea que se les ocurrió para su empaque, fue colocar la caricatura de un personaje afroamericano, con un hueso en la cabeza y una lanza en la mano, pero no solo eso, sino que uno de sus comerciales mostraba a gente supuestamente de color en una especie de aldea rindiendo culto al pastelito negrito. Quizá a alguien le parezca exagerado, pero este tipo de publicidad solo reafirmaba los estereotipos, y quizá para nosotros no sea tan malo, pero sí es bastante molesto para la gente de piel oscura, que fue y en muchos lados sigue siendo reprimida en muchas partes del mundo. Pero regresando al punto, con el paso del tiempo, la imagen de este producto ha ido cambiando, y desde hace varios años, ya no se muestra a gente de color en sus comerciales, ni tampoco en el etiquetado del producto. Y apenas en el año 2013, la empresa Bimbo decidió cambiar el nombre del producto, aunque no crean que Bimbo hizo esto por ser buena onda, por ser moderna, o para no ofender a las personas afroamericanas, lo hizo para no ofender sus ganancias, pues de acuerdo a un artículo del portal Expansión, y a Juan Manuel Martínez, experto en mercadotecnia de la escuela bancaria y comercial, Bimbo decidió cambiar el nombre de su producto, al notar que las ventas habían bajado, y pensaron que eso había pasado, porque las personas se sentían ofendidas con la palabra negrito, es por ello que en el año 2013, a través de la página de Facebook de Negrito Bimbo, la empresa lanzó una convocatoria para cambiar el nombre del producto, aunque nunca dio una explicación formal del por qué, solo usaron el eslogan, los nombres cortos tienen más onda. Dicha convocatoria mostraba 5 opciones, Afro, Funky, Choco, Rulos y Nito, y supuestamente, la gente tenía que votar por una de ellas, y digo supuestamente, porque curiosamente, ganó la que era políticamente correcta, ya que la opción Afro, obviamente hacía referencia a la gente afroamericana, la opción Funky, hacía referencia al estilo de música, creado por la gente de color, en los años 60, la opción Choco, hacía referencia al color de la piel, de una persona con tez oscura, la opción Rulos, hacía referencia al cabello rizado, que por lo regular, tiene la gente afroamericana, y la opción Nito, simplemente, era la reducción de la palabra negrito, sin ningún contexto social, o significado léxico, ahora que ya saben la historia de este pastelito, pasemos a los ingredientes, uno de los últimos comerciales, dice que Nito tiene, un irresistible sabor a chocolate, por dentro y por fuera, con Nito y su irresistible sabor a chocolate, por dentro y por fuera, técnicamente, eso es verdad, porque en realidad, no contiene chocolate, sino solo el sabor, el Nito, en su presentación de 62 gramos, contiene 31 ingredientes, el primero de ellos, es harina de trigo, y entre paréntesis, aparece la palabra gluten, así que de entrada, las personas que sufren enfermedad celíaca, deben tener precaución, con este producto, el segundo ingrediente, es azúcar, el siguiente ingrediente, es grasa y aceite vegetal, en videos anteriores, he comentado, que cuando un producto, contiene algún ingrediente vegetal, no significa que es bueno, solo por ser de origen vegetal, pues en el caso de la grasa vegetal, es verdad, que puede encontrarse en frutos secos, en aceitunas, en el aceite de oliva, o en el aceite de girasol, eso no es tan malo, pero también, puede provenir del aceite de palma, el cual, no es nada saludable, ya que a principios del año 2017, en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, se descubrió, que un consumo frecuente, de productos que contienen aceite de palma, pueden provocar cáncer, o aumentar su agresividad, en algunos tipos de cáncer, por ello, es muy importante, que los productos procesados, como NITO, indiquen, de donde proviene, la grasa vegetal, que contienen, ya que cuando no lo indican, seguramente proviene, del aceite de palma, por otro lado, de acuerdo, a un artículo del portal, muy interesante, el término, aceite vegetal, se utiliza, para referirse, a un aceite, que surge, de la mezcla, de otros aceites, como canola, soya, cártamo, girasol, y palma, los cuales, solo aportan grasa, pero nada de nutrientes, y hay que tomar en cuenta, que un pastelito, contiene, tanto grasa vegetal, como aceite vegetal, otro de los ingredientes, es, maltodextrina, un edulcorante, que obviamente, se utiliza, como sustituto, de azúcar, para intensificar, el sabor del producto, el detalle, es que la maltodextrina, solo es recomendable, para deportistas, antes, durante, y después de realizar, algún ejercicio intenso, ya que es ideal, para recuperar energía, pero no es recomendable, para personas sedentarias, además, un consumo frecuente, o en exceso, puede aumentar, el nivel de glucosa, en la sangre, de manera brusca, por lo que no es muy recomendable, para personas con diabetes, o prediabetes, otro de los ingredientes, es lecitina de soya, como dije en el video, de los panes integrales, algunas personas, aseguran que la soya, ofrece muchos beneficios, pero otras dicen, que es mala para la salud, el caso, es que de acuerdo al portal, enviedos, el consumo moderado, de lecitina de soya, es bueno para el organismo, sin embargo, en exceso, o a largo plazo, la lecitina de soya, puede provocar, trastornos gastrointestinales, trastornos hormonales, y disminución de la presión arterial, por otro lado, el mismo portal, asegura que la soya, es un alimento alergénico, es decir, que puede provocar alergias, así que no es recomendable, que las personas alérgicas, a la soya, consuman productos, con lecitina de soya, incluso en pequeñas cantidades, ya que puede provocar, algunas reacciones, como urticaria, picor, o trastornos digestivos, este producto, también contiene, gluten de trigo, así que nuevamente, la gente que sufre, enfermedad celíaca, debe tener cuidado, con el consumo, de este producto, otro de los ingredientes, es monoasterato de sorbitan, no sé que opinan, amigos curiosos, pero creo que cuando, un producto, contiene ingredientes, con nombres químicos, tan rimbombantes, ya es para desconfiar, el caso, es que de acuerdo al portal, aditivos alimentarios, el monoasterato de sorbitan, en grandes dosis, provocó diarrea, cálculos en la vejiga, y lesiones en órganos, de animales de laboratorio, el siguiente ingrediente, como no podía faltar, es jarabe de maíz, que no es otra cosa, que el jarabe de maíz, de alta fructosa, ingrediente, que se utiliza, como edulcorante, y que es muy común, en varios productos procesados, ya que es, mucho más barato, que el azúcar, pero recordemos, lo que he dicho, en varios videos, de esta saga, un consumo frecuente, de productos, que contienen, jarabe de maíz, de alta fructosa, puede aumentar, el nivel de colesterol, y triglicéridos, en la sangre, por cierto, el jarabe de maíz, de alta fructosa, está presente, en otros productos, procesados, con diferentes nombres, como alta fructosa, sólidos de jarabe, de maíz, glucosa fructosa, o azúcar de maíz, este producto, también contiene, un saborizante natural, y un saborizante artificial, aunque no se indica, cuáles son, ni en qué cantidad, se encuentran, también contiene, stevia, otro edulcorante, y los colorantes, amarillo 5, y rojo 40, el detalle, es que de acuerdo, a un artículo, del universal, el colorante, amarillo 5, que también es conocido, como tartracina, puede provocar, reacciones alérgicas, crisis de asma, migrañas, problemas de visión, y ansiedad, mientras que el colorante, rojo 40, puede provocar, irritabilidad, e hiperactividad, en los niños, también puede hacerlos, más agresivos, nerviosos, y les puede generar, problemas, para concentrarse, hasta aquí termina, la lista de ingredientes, y como habrán visto, no contiene chocolate, y aunque si contiene, sólidos de cacao, y cocoa, son ingredientes, que están muy separados, uno de otro, y no se indica, si forman parte del relleno, o de la cubierta, recordemos, que el chocolate tradicional, o artesanal, contiene cacao, como primer ingrediente, azúcar, y canela, así que en resumen, el Nito de 62 gramos, contiene, tres tipos de edulcorantes, dos colorantes artificiales, grasa, y aceite vegetal, poca leche, y poco chocolate, además, aporta 22 gramos, de azúcares, que equivalen, a un poco más, de cuatro cucharadas, cafeteras de azúcar, por lo que no es recomendable, para personas con diabetes, además, de acuerdo, a un artículo, del universal, la organización mundial, de la salud, recomienda, que un niño, no consuma más, de 25 gramos, de azúcar al día, así que un pastelito, cubre, casi el 100% de azúcar, que debe consumir, un niño al día, por otra parte, este producto, también aporta, 150 miligramos, de sodio, así que tampoco, es recomendable, para personas, con hipertensión, pero para cerrar, el círculo vicioso, Bimbo, también puso a la venta, la leche en Nito, pero, que tiene de malo, este producto, si en el comercial, y en el etiquetado, solo se indica, que es leche, con sabor a chocolate, esta bebida, contiene, 11 ingredientes, el primero de ellos, obviamente, es leche semidescremada, pero el segundo, es azúcar, lo que indica, que es un producto, alto en azúcares, el detalle, es que al anunciarse, como leche con chocolate, el segundo ingrediente, debería ser cacao, pero no es así, de hecho, ni siquiera contiene cacao, sino cocoa, pero, ¿cuál es la diferencia? de acuerdo al portal, cocina delirante, el cacao, es un producto puro, natural, y sin azúcar añadida, que aporta antioxidantes, vitaminas, y minerales, mientras que la cocoa, es un ingrediente procesado, que contiene conservadores, y azúcares refinados, que pueden ser dañinos, para la salud, otro ingrediente, de la leche Nito, es un saborizante artificial, aunque no se indica el tipo, ni la cantidad, o sea, que ese sabor a chocolate, ni siquiera es natural, y también contiene, el colorante caramelo, número 4, así que ese color café, tampoco, es porque contenga, mucho chocolate, sino que es gracias, a un colorante artificial, ahora, pasando a la tabla nutrimental, la leche Nito, en su presentación, de 236 mililitros, aporta 28 gramos de azúcar, lo que equivale, a un poco más, de 5 cucharadas cafeteras de azúcar, así que la leche Nito, cubre el 112% de azúcar, que debe consumir, un niño al día, además, también aporta, 200 miligramos de sodio, así que aporta más azúcar, y más sodio, que el pastelito Nito, ahora, imaginen, que un niño, consume, un pan Nito, junto con una leche Nito, que imagino, es el objetivo, que busca Bimbo, el niño, estaría consumiendo, en total, 350 gramos de sodio, y 50 gramos de azúcar, lo que equivale, a 10 cucharadas, cafeteras de azúcar, quizá piensan, que exagero, con estos datos, pero recordemos, que México, ocupa el deshonroso, primer lugar, en obesidad infantil, a nivel mundial, además, 3 de cada 10 niños, sufren diabetes infantil, en México, de acuerdo, a un informe, de la Secretaría de Salud, emitido en agosto, del año 2018, así que no, no estoy exagerando, finalmente, se recomienda, que estos productos, sean consumidos, lo menos posible, antes de terminar, quiero mandar un saludo, a Franco Andía Montesinos, por sugerir, este producto, y ya lo saben, amigos curiosos, si quieren, que hable de algún otro producto, háganmelo saber, en un comentario, en los comentarios, amigos curiosos, muchas gracias, por ver este video completo, si les gustó, no olviden compartirlo, y suscribirse al canal, por ahora, me despido, deseando que tengan, un excelente día, cuídense mucho, y recuerden, que esto es, curiosidades M.